hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a desarmar este celular redmi note 12 s lo vamos a dejar aquí dándole temperatura y vamos a sacar la tapa con un poquito de alcohol isopropílico el celular lo hemos dejado más o menos cinco minutos a 100 grados centígrados en esta plancha de calor debemos no darle mucha profundidad a esta lámina y vamos alrededor pasándola para aflojar el pegamento debemos tener mucho cuidado con no romper algún flex aquí al lado del power vamos levantando de a poquitos y por el lado de el marco del cristal de la cámara tenemos mucho más pegamento debemos aflojarlo primero ahora sí vamos a buscar un poquito de espacio para poder retirar la tapa completamente aquí lo tenemos ya casi despegado no debemos doblar mucho la tapa puesto que esta tapa es plástica listo retirado vamos a retirar los tornillos pero primero debemos retirar el porta sin porta memoria retiramos todos los tornillos de la parte superior e inferior ahora vamos a quitar este protector de las cámaras porque en la parte inferior tenemos cuatro tornillos más luego de retirarlos entonces vamos a buscar esta palita para aflojar el flex de huella y luego con esta otra pala más ancha vamos a retirar el backover también alrededor y retirándolo con con mucha precaución muy bien aquí ya lo tenemos completamente suelto ahora vamos a retirar el audio speaker y tenemos bueno la batería también la desconectamos y desconectamos el flex de la lógica de carga vamos a retirar la lógica de carga porque en este caso vamos a cambiarla el objetivo de esta reparación es cambiarla pero quiero compartirles en esta oportunidad cómo se desarma adecuadamente este tipo de celulares el redmi note s 12 s espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal moracho electrónica y nos vemos en otra oportunidad chao chao